Que nos dejó la autopista Pero, cuando te escuché cantar, a ver, vamos No, no, no Era otra canción de Mick Jagger como solista Así que, lo vamos a sacar Para otro programa, para no espantar a los auditores Recién comenzando este programa Y que recibimos a todos los auditores De la autopista Pero, ¿nunca tuviste un grupo? ¿Rock? ¿Una banda? Me gustaba más tocar la batería, pero Cantante frustrado, sí Ah, ¿ves? En la ducha, como mucho de la gente que nos escucha Yo creo que es un Es un placer culpable Todas las mañanas Llegará un momento en que podrás cantar Pongo mi parlante Con conexión Bluetooth Y dentro de la ducha voy cambiando Mis canciones de karaoke ¿Y no te electrocutas, viejo? No, porque es Contra agua el teléfono Contra agua Oh, Dios Ya, está bien, llegará el momento Llegará el momento ¿Cómo tuvo tu semana, Sergio? ¿Mi semana? Buena porque celebré mi cumpleaños ¿Sí? Nadie le dijo nada Algo dijeron ¿Cuánto cumpleaños? El 14, el lunes 14 Yo soy del 14 de enero del 52 Es decir, 67 años Un lolo Uy, la joven a la salud Saurio ¿Cómo que Saurio? Lolo Saurio ¿De dónde vendrá eso? De los Saurios No, no, no No es así, viejo ¿Ya? Un viejo de mierda ¿Celebraste o no? Sí, no Pero pequeño, pequeño Con mis hermanos Cosas chicas Un amigo mío cumplió 70 Y invitó a 70 invitados Hay que tener recursos Eso sí Yo no me caen En la casa Ni afuera Ni pretendo Ni exacto Hacer la crescent para eso Así que Fue Bueno Entretenido Y ¿Has visto algo del Congreso del futuro, Sergio? A pedazos A fracciones Porque como Tengo que salir a la consulta Me arreglo para retrasarla un poco Y poder escuchar las charlas magistrales El problema es que son a las 10 de la mañana Sí Entonces justo Quedo a la mitad Pero están en YouTube Están en YouTube Es como un coitus interruptus Cuando va a llegar al momento clave No Nada Nada Me dejo, me tengo que ir Suena la puerta, claro Suena el teléfono Eso Grave 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 Así que Me ha parecido entretenido Ayer Dawkins Para variar Provocador Se mandó una frase No sé esto ¿Qué dijo Dawkins? Bueno, dijo muchas cosas Como siempre Pero planteó Para la gente que no Que a lo mejor no conoce A este rockstar De la ciencia Dawkins fue el que acuñó El término meme 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 Meme, exacto El gen egoísta Existe toda una teoría respecto a la memética A cómo se transmiten los valores en las sociedades O sea, me gustó Memética Y él es el que acuñó en el 78 Me parece Exactamente En el gen egoísta Que se llama su libro Un clásico Ahí acuñó el término meme Que es esta unidad de evolución cultural humana Así es Que es distinta a los genes Y que también se transmite como los genes Esa fue su gran propuesta Esa fue su gran propuesta Después otros autores Fueron mejorando esto de la memética Como Blackmore Que no es lo mismo que mimética No es lo mismo Esta es la memética Mimética Y que no tiene que ver tampoco con los memes Que nos hacen todos los programas A nosotros también Nadie nos hace memes Últimamente ya ni memes No, exacto Vamos en caída libre Hay un libro muy bueno Pero un momento Una persona que yo conozco Por eso Que toma este Aplica la memética A la evolución De la elite chilena Que es uno que recomendé yo aquí Hace un tiempo atrás Que lo escribió Daniel Fernández Hablando de minería Que fue antiguo presidente de CODEL ¿Conocer todo? Ya entramos al cobre de nuevo No Alarma Con Pablo Reyes Que es un amigo mío Un intelectual Muy inteligente De Valparaíso Es que era un libro Que se llama La élite chilena La memética de la élite Sí Y cómo ha ido evolucionando También valóricamente Ha evolucionado Sí Según ellos sí ¿Sí? Yo también comparto ¿Dentro del campo de la industria? Dentro de muchos años Dentro de siglos Dentro de siglos Dentro de los últimos siglos Ah bueno Tiene su timing Se demora Se demora Se demora Y tal como dijo el profesor Peña Saludos al profesor Peña Oye pero No pero cómo Nos saltamos O dejamos a Peñita No no es que Peña Sigamos con Dawkins Porque va a tocar a Peña Pero Dawkins ¿Qué te pareció? Es que se mandó una frase El viejo ¿El de que estamos alucinando? ¿O el de que predigo y luego existo? No pues ese es Anahil Zed Va Zed Verdad Zed No Dawkins dijo ¿Qué es lo que era más perturbador éticamente? Hacer que un niño Todos los días No sé si esto toque el piano Con un esfuerzo y trabajo Para que llegue a ser quizás Un gran pianista O hacer un diseño genético anterior Quizás dentro del propio útero Para incorporar genes Que potencien su capacidad musical Y ahorrarse todo el esfuerzo posterior Eso se llama diseño genético Vamos a tener que preguntarle A nuestros auditores ¿Qué creen ellos? Dijo Planteó el dilema moral En el fondo Del mejoramiento genético ¿Para qué tanto esfuerzo? Si te incorporan Un pool genómico Y que te convierte en un excelente Eventualmente La empresa Que son de profesores de música Eliminarían a ese genetista Como lo hicieron con el chino Que encontró la solución A través de los genes Una guagua Que no le pasaba nada con el SIDA Y desapareció Sí, está guardado Dicen Desapareció Lo eliminaron del mapa Está guardado Pero es una pregunta No menora Porque toca a fondo El tema del diseño genético Que actualmente ya Se está haciendo Pero él lo lleva Al borde ¿No es cierto? Fíjense El campo Del arte Y En el fondo Algo tiene que ver Con su famosa Memética Se reproducen Entonces Exacto Lo cultural Eso pero yo lo puedo Modificar E instalar Genéticamente Copiar Literalmente Que tiene que ver Mucho con la memética Exacto Diseñar Y ¿Cómo afecta eso? En el fondo A la humanización Del ser humano Ese es el gran tema Si es ético y moral Modificar Copiar Modificar Copiar Lo que la evolución genética La selección natural Tarda Ha tardado millones Millones de años En dejar como nuestro acervo ¿No es cierto? Digo darwinista idea Sergio No Pero es una pregunta No menor Porque así podríamos construir Pintores Podríamos construir Expertos En cualquier instancia ¿Costaría más barato El arte entonces? Bueno Lógico Y También podríamos construir A lo mejor políticos ¿Y no sería una manera De democratizar Las capacidades? Todo lo contrario Sería dirigir Finalmente la sociedad Estaría Tú sirves para esto Tú sirves para esto Otro Tú sirves para esto Otro No le gustó No le gustó Digo lo que están diciendo Bueno Eso es por eso Por eso lo estamos poniendo Sería como sin sajo Ondao Tú eres Tú eres Construyes Ustedes son los que Plantan Ustedes son los que No po No po No po Con este El albedrío El albedrío El albedrío El albedrío ¿Qué pasa con el albedrío? ¿Cómo? ¿Por qué invitan a este tipo? Entonces Para eso Bueno Sí Uno dijeron que estaba viejito Y que decía lo mismo de siempre No le gustó Así fue Si yo leo todo lo que sale En la mañana Me levanto a las 5 Los días del programa ¿Para estar al día? Por supuesto Es un esfuerzo mental Sí Oye llegó nuestro Pero lo vamos a sumar Un ratito más a nuestro programa Lo lógico Saludar a Tite Aste Que siempre nos escucha Así que lo invitamos A hacer este Experimento De tener un auditor Aquí con nosotros Es un experimento Ya que estemos nosotros dos acá No Es un experimento Democrático Inclusivo Cuidado que se va a nocar Max Con este ¿Cómo otra vez? Es democrático Inclusivo ¿Por qué nosotros No vamos a tener El derecho De comunicar Porque después nos van a decir Que invitamos un hombre Y no una mujer Mierda Siempre la misma Siempre A la próxima Oye ya Pero ¿Cómo vamos a regalar Las 21 lecciones Para el siglo XXI De Harari? Buena pregunta Yo creo que El primero auditor Que llegue El tipo rápido Se lo quería llevar Pero no estaba puesto En el premio Era venir Tiene que ser Alguna respuesta Creativa De nuestros auditores Cyborgs Los White Walkers O querían si están De acuerdo A través de los genes Antes del nacimiento Dirigir a las personas Eso Pero con una buena Un buen fundamento ¿Sí o no? Creativo Un sí porque O un no porque Exacto Y nosotros vamos a elegir Lo que más aporta La mejor antirrespuesta Yo digo que no Por el arbre de arriba No te lo perdiste O quiere ganárselo Pero a ver Mi lectura es de dos Tratemos de buscarle Alguno porque estamos Todos medio en contra De las modificaciones Genéticas Pero podría No pero como estamos Todos en contra Porque aquí Max Está pero Este es un talibán Pero L1 Puede que salgan Personas que digan No Para ahí camina El futuro Pero podríamos Eliminar quizás De la faz de la tierra Algunas Enfermedades Algunas razas Ya te pusiste Bolsonaro Pero por qué no Si va a depender De quien sea el dueño De la tecnología Lógico Las grandes corporaciones ¿Y qué quieren ellas siempre? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? Negocio Por fin Y la gente sana No sirve A nuestros fundamentos A la industria De la genética Pero para el negocio De las clínicas La gente enferma Si sirve Yo creo que Los aseguradores Sirven Más no ¿Por qué crees Que ahora las clínicas Están vendiendo seguros También? No pero Después todo Se va a solucionar antes ¿Y por qué son dueños De las mismas aseguradoras? Va a ir la mujer Va a ver Toda la información genética Del padre La que ella tiene Va a ser analizada Con los perfiles Necesarios Va a seleccionar Eso Los diseños Los genetistas Diseñadores A la mierda A la amor entonces ¿Cómo le digo? Oye Vamos a elegir A las personas Por ADN No por Por la química Por la atracción Por la pasión Eso ya lo plantearon Estamos hablando Mujeres solteras Nada más Que quieren tener un hijo ¿Qué pasa con los hombres? Hombres solteros Que quieren tener un hijo Van a poder seleccionar También ¿Cuál es de su herencia genética Quieren entregarle a su hijo Y cuál no? ¿Y cuál otra quieren incorporar? La mujer que quiere ser parte De este proyecto Al análisis genético Luego a mirar el perfil A esta no Una aplicación Que la aplicación Diga a los genes Cómo van Eso es un algoritmo Un algoritmo Así que elimina O dice Cámbese Es que Sergio ya está planteando Otro tema Sergio está planteando Que casi que en el Facebook Uno ponga una Como uno pone la foto De perfil Uno tenga que poner El código QR Del ADN Pero Hacia allá vamos Eso es lo que plantea Hawkins De alguna manera Llevándolo al extremo Y quizás Es el futuro Hay una película Lástima que no está Cine Sapiens Aquí Que se llama Gataca Sí Buena película Ah pero él lo reemplaza Gataca ¿De acuerdo? Sí claro que sí ¿Y qué significaba Gataca? Es la primera letra Del perfil de aminoácido ¿Sí? Juanina Si no me acuerdo De los cuatro Pero tenemos que Gataca Por eso porque son cuatro ¿Ya? Y también Hablaba del amor Porque no se permitía El amor Libre ¿No es cierto? Donde las combinaciones Genéticas Se mezclaban Se mezclaban Sino que tenían que ser Ordenados Por esto O sea ya Ya lo hicieron viejo La ciencia ficción Camina muchos Años adelante de uno Mira el futuro Cototo dice por Twitter Cototo Así como están De perdida Las nuevas generaciones En cuanto a lo que quieren No creo que sea Tan descabellado Programarle una habilidad O pasión Antes de nacer ¿Viste? 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 Bien Bien Nos ahorraríamos Muchas rabias Y horas de psicólogo Perdón don Sergio Y de psiquiatra O sea Me cagaron la profesión De nuevo En el futuro Es que no Yo me voy a adaptar Voy a ser un Psiquiatra Genético O sea Los voy a tratar Antes que nazcan O habría que ¿Tú tendrías que ayudar En la selección De los genes Que van a A tener menos Incidencia Psiquiátrica En el campo mental Hay otros Para el lado físico Yo por el lado mental O cuando el gen Dicta que tienes que ser Artista Pero tú quieres ser Ingeniero Psicólogo Grave Hay que sacarle la mitad Del cerebro A esa persona Para dejarle La otra parte que dice Número 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 Y ahí sale un ingeniero O salen los que Hablan de la industria No, no he dicho nada Sonó el teléfono ¿No? No Todavía no Porque Fernando Aníbal Justo había hablado De la película Gata Que nos había mandado Una imagen de Gran película De la película Un mundo apático Oye Si en Twitter Nos estaban pidiendo Un 10 años challenge No sé cómo se llama De Sergio Para la tranquilidad De los auditores Es exactamente igual Así que no sé Está igual Hace como 40 años Así que no sé Bueno El diseño genético Hijo Ha sido una Ya está Ya está aplicado Lo único que va cambiando El sombrero Por voz Nada Nada Un tema accesorio Que hay más radiación Ultravioleta Hay que modificarlo Pero fíjate Hay un tema Que se conecta Con esto ¿Leyeron el último artículo De Peña en el Mercurio? Oye, dale con Peña Sí Yo no ¿No? No Bueno A propósito Le ha dado como caja Al sistema de selección Este que se pretende incorporar Al criterio Para los colegios Al criterio Al criterio Entonces Ha dicho De que en el fondo Es una No es meritocracia Esto que se está instalando Sino que es reproducir Los privilegios No más Y los derechos De los que tienen Mejor acceso a la educación De alguna manera Entonces Peña Se que mandó un artículo En el Mercurio El domingo En que dijo Que eso era una falacia Ya era como una Mentira bonita Bueno Y salieron a atacarlo Y todo Y hoy día volvió Entonces a escribir Porque Tiene No se queda tranquilo No, no Se pone tiritón Claro Y nervioso Entonces Aplicó Y aquí viene el tema La psiquiatría Entonces dijo Que lo que había Tenido Piñera El presidente Me detengo un rato Con el respeto El presidente Ya dijo Cuando habló De industria Educativa Dejó la escoba ¿No es esto? Dijo En el fondo Y yo lo entiendo Fue como un acto fallido ¿Y qué es lo que son Los actos fallidos? Freud Dijo que existía A nivel inconsciente Cuando el inconsciente Pasa Sin filtro Pero existía El pre-consciente Y el consciente El inconsciente Es imposible Que emerja Al nivel consciente ¿Ya? Solo los sueños Exacto Esas vías Oblicuas Las drogas Por ejemplo Otra vez las drogas ¿Dónde está mi enanito verde? Ahí está La motra La motra Entonces Dijo que lo que Le había pasado Era eso Y que Y más aún Citó además A Lacan Es que es un tipo Muy culto Este Peña Casi psicoanalista Porque Lacan Decía que el inconsciente Es un relato En tu tertulia De psiquiatra Lo habéis visto Un par de veces Bueno Nosotros hemos dicho Que tiene que Ha pedido participar Saber más Todavía no tiene Pero Pero dijo Que Finalmente Le había hecho Un favor Al mundo Porque había mostrado Lo que es En verdad La derecha Y general Saltiro Eso sí Lo metió todo Exacto Que en realidad Ellos piensan Y seguramente Cuando toman En sus textulias Que la educación Es una industria Y se le salió Y cuando aparece El preconsciente Cuando uno afloja Los controles Conscientes Sí Y de repente Emerge una palabra O una frase Que lo delata Que delata El mundo En profundidad Y yo creo Que tiene Razón Fíjate Razón Por eso que Piñera comete Tantos De repente Gafes Las piñeras Y cosas Porque se le salen Cosas Ya como había dicho Antes Anteriormente En el otro gobierno Que la educación Era ¿Qué es lo que era? Era un bien social Bien de consumo No Era un bien de consumo Ya Y generó la escoba Y vuelve a repetir Lo mismo O sea Después de cuatro años No sé De cuántos años Quiere decir Que está instalado Profundamente Profundamente En su preconsciente Bueno Ahí yo también En conversaciones Más con Mi círculo Que no son psiquiatras Sino en general Son cientistas políticos Hay gente que está Un poco analizando La agenda ¿Puedo acceder O me falta todavía? Hay un Hay un concepto Que ocupa mucho Los norteamericanos Que son Son muy buenos Para analizar Y ponenle Temas de Y nombres Y conceptos Exacto Entonces hay un Concepto que se llama El Agenda setting Que es como se Se va De cierta manera Desarrollando La agenda De un país Ya sea La agenda Política Económica De los intereses De la gente Distintos actores Van un poco Influenciando En cómo va Variando la agenda Yo creo que aquí Hubo un acto Más bien consciente Respecto a girar La agenda Si uno lo piensa Políticamente Uno dice ¿Por qué El gobierno Va a querer Meterse en una pelea Que va a ser muy difícil Que gane Que es incorporar Este Esta nueva forma Este Claro De incorporación Donde hay un Porcentaje De selección Es algo Que va a ser una pelea Muy dura En el Congreso Y que Cualquier analista Político Cualquier persona Que cuente votos Va a decir Está muy difícil Que pase Pero Esto yo creo Que tiene que ver Más con cambiar La agenda Con Chadwick Exactamente Hay que cuidar A Chimuelo Perdón A Chadwick Pero hombre Más respeto Y yo creo Que Al igual Que las piñaricosas Este Desabrupto Fue más Más consciente Respecto Para llevar La discusión Hacia otro Hacia otro Ámbito Bien Quizás Él Llevarse El fuego El fuego De todas partes Por lo menos Enemigo Exactamente Llevarse la agenda Él Con esto Hoy día Nunca más hablamos De la Araucanía Nunca más hablamos De Catrilanka O Catrillanca Etcétera Estamos hablando Hoy día De educación De mérito De calidad De la educación Bueno Del bien de consumo De la industria Y yo creo que Políticamente Es un éxito El cambio de agenda Bien Me gustó La otra Posición Está bien Habrá que escribirle algo A Peña Habrá que responderle Sí Pero no lo van a publicar Ese es el único problema No tenemos la No El poder Que tiene Peña Bueno Damos un salto Como en nuestra costumbre Sobre los libros Porque nosotros somos Amantes de la literatura Y de la buena literatura Y se va a publicar Y se va a publicar En español La última novela De Holleweck Holle Holle Holleweck Holleweb Holleweck 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 Del cerebro Y habla de la fluoxetina En el fondo Ya Y El protagonista Vive encadenado A este antidepresivo Que aumenta la serotonina En el cerebro La fluoxetina Y mira un mundo Como acostumbra Este autor Decadente Pero absoluto Este protagonista Dicen Se parece un poco A Mersot Un personaje De existencialista Si Ya Admite que solo es Una gallina inconsistente Eso me gustó Así como Como era Viejo lesbiano Entonces podemos Incorporarlo nosotros Eres una gallina Inconsistente De duro Epíteto Si Para algunos políticos Gallina inconsistente Hay que pasarle el dato A la Santibáñe Y a otros Para que Para que mejoren Su léxico Y nos hagan más fino Lógico Si Ella hubiera dicho En vez de El perro muerto Ya refiriéndose A Jaime Guzmán De manera Que no correspondía Podría haber dicho Era una gallina Inconsistente No habría generado Tanto revuelo Y quizá habría sido Y se hubiera dicho Un viejo lesbiano Tampoco O sea Le faltó Léxico Sí Le faltó Le faltó Creatividad Le faltó creatividad Así que anota Manicel Manicel Una gallina inconsistente Un pusilánime También es bonita Tampoco lo usan Yo no lo he visto Hoy en el Honorable Senado Eres un pusilánime No No Usan las palabras Brutas Sin matices Me dijo Ya Sin convicciones Y con miedo Al compromiso Su credo Se reduce A dos compulsiones El placer sexual Y la nicotina ¿Cómo está? Mira El placer sexual Y nicotina Fuma Típico de los franceses En la medicina ¿No es cierto? En la escena Post-sexo Post-sexo Y dice Su frustración Se ha disparado Por la disfunción Eréctil Asociada a un medicamento Que toma Y quiere vengarse Entonces Quiere vengarse De todo Quiere saber Si su Mercedes 4x4 Dísel Contribuye Al deterioro Del ozono Mira Ya Quiere sabotear El reciclado De basura Mezcla Deliberadamente Vidrio Cartón Y residuos Orgánicos Eso me gustó Aquí podríamos Alguien podría hacerlo Es como un acto De terrorismo ecológico En vez de meter Donde corresponde En los recicladores Nos mezcla Casi que se cruza Con otros Los reportajes Que estuvimos comentando Que era El de los ecologistas Contra los anarquistas Ah Cierto Ahí casi que Que la gente Tiende a confundir También También es cierto ¿Ecologistas terroristas? Sí Los ecoterroristas Ecoterroristas Estábamos Oterro eco No sé Y dice La palabra Femicidio Le inspira risa Es un protagonista De combate Considera que suena A insecticida O raticida ¿Cómo está esa? Esos son los personajes Por eso son potentes Los libros de este autor ¿Ya? Cuando ve a una mujer Solo se fija En su zona erógena O sea, en Chile Estaría lleno de multas Si pasara por las condes Con la vinda Con un dron Entre el cigarro El sexo Y los piropos Y mirando ¿Qué estáis mirándole? Persona non grata De esta comunidad Eso lo estoy mirando Parte Además por hipócrita Y bueno Doble parte No le inquieta Ser obsceno Además Total Vivo en la época De la pornografía Bueno Eso Por si alguien interesa Leer buena literatura Hoy día En el verano Cuando se vaya a vacaciones ¿Cuándo vamos a invitar A nuestro invitado? Vamos a poner Pongamos una canción Y nos vamos con el invitado Ya Va una canción Y revisamos también Que tenemos hartos Y entra Comentarios En el tweet ¿Qué canción? ¿Qué canción? Estaban escuchando Los lirisistas Así que Sigamos con la misma onda Eh Violadores del verso La ciudad nunca duerme Oye ¿Qué tipo más culto? ¿Qué tipo? Musical Me he llevado un esfuerzo No, no Porque estaban A mí Tú sabes Sergio Yo tengo un Un gen musical Un gen musical Sobre todo Con el rap Violadores del verso Es un grupo español De Zaragoza Mira Pues de mi tierra De Zaragoza De mi tierra Pues de España La ciudad nunca duerme Y habla de Zaragoza Esta canción Así que Muy bonito ¿No te habrán hecho Un diseño genético Viejo ya? Antes Bien Y no supimos Es el problema Que uno no sabe Bien Si vuelvo a Si vuelvo a reconciliarme Con el mundo De nuevo Esconderé mi arma No No Mi alma No me importa Si hay vida El mar O si París Arde Esta noche Llegaremos tarde La ciudad Nunca duerme Todavía funcionan Los semáforos Las esquinas Y los pares No busco pasaporte Perdido en la ciudad Sin brújula Que me indique el norte Las estrellas Las estrellas Están desordenadas Me deslizo Por avenidas Sin coordenadas A este rincón De España Donde estamos Las pirañas Donde no limpian Las telas de araña Y así otra noche De este fantasma Entre fantasmas Más soplones De la pasma Las calles Me miran Con disimulo yo Así es como ando Sonrío de vez en cuando Tormentas En la ciudad Mientras Antes de las doce Escapan Tenicientas ¿A qué mujer le falta Un zapato de esta talla? ¿A quién sino a mí? Me corresponde esta medalla No es tan difícil Saciar mis caprichos Ni soportar mis manías No, nena Yo me distingo Supe entretenerme Con un pingo A mí No me aburrirá Un domingo Tantos tipos En la calle Que coinciden Que haga público Este crimen Para que no me olviden Que la ciudad Nunca duerme Por tener la obligación De aguantarme Y el agujero Donde meterme La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis Ciudades no descansan Siempre vigilan Se fuman Mi humo Se comen Mi mierda Algo me quitan Ojos que ven Corazones que sienten Lugares subterráneos Se esconden E intérpretes Tratas de local Bajo techo Planean La forma de seguir Sonando bien En tu cadena De esquina a esquina De cabina en cabina Marquesina confirma Así son avenidas Ya sean lunas llenas O cuartos menguantes No alteran mi nervio Fácilmente alterable En noches Todo lo que en el día No luce Reluce ahora Paredes dicen Píntame tu nombre Y hazme diosa Tengo orden de momento De no morir En el intento Eso es el ejercicio Que ejerzo Si no mi cuerpo Será donado a la ciencia Mi colección de discos En herencia Y en el aire En mi esencia Secretos guardan Edificios que jamás Verán la luz Polvos, atracos Una larga lista Solo cenicero Y copa me acompañan En esta hazaña Muerte acecha No descansan guadañas En peores momentos Las mejores canciones En peores guariches Los mejores cócteles En peores locales Los mejores cortes En peores conciertos No incluya violadores Son mil y una historias Sobre aceras Que sobreviven A lo largo del tiempo Y ahí quedan Marcas imborrables Pasen los años que pasen Y ocurrió en las calles Ocurrió en las calles Taragoto ciudad Taragoto ciudad La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis Taragoto ciudad La ciudad nunca duerme Y siempre hay Un sitio donde estamos Y un sitio donde estáis La ciudad nunca duerme Y las calles están Llenas de borrachos Gritando Algunas tías Se quedan mirando, sentadas en la acera Bebiéndose unos litros calientes Con pelo largo y pendientes Yo voy con el rumba, con el lírico y el hate Y con más colegas de ley The big kids don't play No importa litros o cubatas, marcas o matarratas Acá las cataratas bajan baratas No fue el azar lo que me trajo a este bar Fue tragar sin parar, sin pagar Nada que celebrar, todo por olvidar Pero no se nos olvida vivir, brindar Porque a decir verdad es fantástico vivir en... No nos deja ni siquiera escuchar la canción Completo, Max Hay una tiranía aquí de la agenda Ayer puse This is the end, The Doors También hubo que sacarla porque se dura como cuatro minutos Vamos a hacer la técnica de tomarse la agenda Con algo polémico Cosa que movamos la agenda y se la quitemos a Max Vamos a comentar algunos de los tweets Que nos llegaron para ganarse Recuerde El libro 21 lecciones Para el siglo XXI de Arari Arari Fernando Aníbal nos ha escrito varios tweets Diego Suárez Lo encuentro genial Yo pienso que está bien las modificaciones genéticas Así no habría más flight test Catherine Punaro también nos dice Que es por nuestra necesidad de controlarlo todo Que terminaríamos como robots programados Para hacer tareas específicas ¿Sí? Y Rodo Ferro Que nos mandó una recomendación también musical De Rosalía ¿No es cierto? Ojos de brujo Así que vamos probablemente a escuchar alguna cancioncita De Ojos de brujo cuando termine el programa Tú sabes que me retaron en algunos mensajes Que como había programado a The Doors Y después Rosalía Como diciendo ¿Qué es esto? Este paso Pero si habríamos puesto Spanish Caravan De The Doors Y después una canción de Rosalía Habría hecho mucho sentido Eso Pero es que el salto fue muy duro Claro Es que Max ahí a veces Está pajaroneando Mirando para afuera No, no Las niñas quedan caminando por ahí Por Alonso Córdoba ¿Podrá mirarla? Sí Ya lo abro Oye Ya lo abro Este ya la tiene Hola Le vamos a regalar unos binoculares Y desde aquí Le estará mirando el sexo nomás Claro A lo mejor es como el protagonista del libro Ahora sí Damos la bienvenida A nuestro Uno de nuestros auditores Fieles Fieles Pocos Pero Son poquitos Pero bueno Participativo Muy participativo Tite Oye Un gusto tenerte acá Gracias por venir Y gracias por haberte Este experimento Hoy democrático Gracias Gracias por invitar también La verdad Ni siquiera sé Por qué me invitaron No sé a qué vengo Pero aquí estoy Eso es lo mejor Eso me gusta Eso me gusta Yo quiero hacerle Algunas preguntas Tite Quiero preguntarle algo Si todos queremos hacerle preguntas Pero uno Una de imagen Mira Porque Vicky En su imagen ¿Cómo se llaman? Estas imágenes Donde uno El avatar El avatar Está tan distorsionado Y yo creí que estaba lleno de tumores Con unos médicos Y ese tiene una deformación Chupá Yo dije yo De tener unos Clioblastomas No tengo idea El hombre elefante Uno como un hombre elefante Y entonces dije ¿Cómo voy a hacer? Porque no le voy a poder preguntar Así ¿Cómo voy a guardar distancia? Pero no era cierto Entonces Por eso me invito Quería salir de la duda De la duda Y dije Este Debe ser algo Y la pregunta es ¿A qué se debe Esa distorsión en la imagen? Claro Entonces Porque se la mostré A mi hija Ja, ja, ja Pero ese es un distorsionador De imágenes Me dijo yo Y ahí me di cuenta Vejo Que tengo que ponerme Al día Más aún Vejo ¿Sí? Sí Porque lo miro de frente Y no tiene distorsiones No, no tiene No tiene tumores No tiene tumores Ya No es tan así Me regalaron Para Navidad Una bolsa plástica Para poner el celular Debajo del agua Para poder tomar fotos Debajo del agua Y la estaba probando Yo estaba con la cabeza Fuera de la piscina Y metí las manos Y me tomé una selfie Desde abajo del agua ¿Ves? Un nuevo distorsionador Un distorsionador Acuático Natural Natural Vale menos plata Un celular Con distorsionador Y ahora estaba probando Si podía tomar Debajo del agua Tite ¿Qué feo estaba haciendo Tite Debajo del agua? Está la foto en cuestión Ahí está Pero lógico Y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué síndrome? Saqué mi libro De medicina Antiguo Y empecé a buscar Ahí está Claro El hombre elefante Era el más cercano Tite por favor ¿Por qué escuchas Este programa? Yo sé Algo que necesito Resolver Sí Exacto Sí Me pone el placer El viejo Un masoquismo Bueno Sí Placer al fin No Bueno Por seguir el tren programático De la radio Cuando empezaron ustedes Escuché el primer programa Y me pareció Muy divertido Y interesante Es como Una forma Bastante más Profunda De reírse de cosas No sé Va a sonar estúpido Pero divertidas Sí Me parece bien Reírse de las cosas divertidas Bien Y darle Darle una vuelta A Darle como una vuelta A las cosas Que están pasando La contingencia Pero con otra mirada Y además Me llamó la atención Porque no es Como Se sale un poco De la línea De la radio Este programa Cuidado No pueden echar Silencio Saludos comunidad Retrocede y saca Por Dios A ver Explíquese un poquito más ¿Cuál es la línea De la radio? Que te agredimos No, no Para saber Donde la cagamos O sonar el teléfono No, no Al revés Yo creo que es un aporte Es un aporte Porque además Hay mucha gente Que lo sigue Que son de los mismos Somos de los mismos Auditores de la radio La mayoría La mayoría Que por lo menos De los que yo veo Que comentan Son también Los que comentaban Autopistas Algunos comentaban En otros programas Y te gusta Autopista ¿No? Ay, miró para el lado Mira Te gusta Autopista Y yo oí los ojos Se dirigieron viejo Ya se fue Ya se fue Ah, pero no está Así que puedes decirlo Ahí te va a escuchar Queda aquí nomás Queda aquí Eso No, no Alguna vez Cuando cumplió Tres años Autopista Le escribí Le puse Que fue el programa Que me hizo cambiarme De Nicolás Larraín ¿Lo puedo nombrar acá? Sí Allá Me cambié de Nicolás Larraín A Autopista Uy, mire Es que es malo El programa es verdad ¿Es malo? No sé No lo he escuchado Ayer lo vi con la mamá En la tele Y fue un desagrado En la tele En la radio Lo mismo Ah, lo mismo Ya Pero si tú definieras En una palabra ¿Por qué esta radio En general Hay más radio digitales? ¿Por qué esta? Ahora que están en boca Tenemos gremios Entonces hay Un pool ¿No es cierto? Mayor ¿Pero por qué esta? Eh, yo en mi caso personal Básicamente porque Yo llegué acá con gemelos Desde el primer día Que lanzaron la radio Yo la estaba escuchando Porque yo escuchaba gemelos Desde cuando estaba al aire ¿Un viudo gemelos? No, no tan viudo Si el programa ya estaba guateando Hace rato Max Guateando Big Boss Si lo está escuchando Muchos saludos Oye, saludos al Big Boss Si lo está escuchando Otro telefonazo rojo Ya ve Ya Bien Y una pregunta Nono ¿Qué haces tú? Yo Aparte de escuchar la radio Si, claro No, yo soy ingeniero acústico Hago mediciones de ruido Bastante fuma en realidad Pero ¿Cómo que? Sonidímetro O sea, mide en la ciudad Por ejemplo En sí Exacto La línea 3 del metro ¿Cómo está? Ah, eh No puedo referirme a proyectos En los que he estado trabajando Ah, el código ético, ¿viste? Pero en vibraciones Justamente La información Queda guardada Podemos suponer cualquier cosa Pero estudia donde mismo Estudio Max Como casi colega Solo que yo me dediqué A una parte de la pega A Max Max se dedicó A la teología A meter bulla Y yo a parar la bulla Algo así Bueno ¿Y a la teología? A la teología Es que Max ha ido evolucionando Ah, claro Sí, claro En una época también vendía longanizas A ver eso ¿Longanizas de soya? Gracias por venir Pero a la próxima Oye, entre paréntesis ¿Saben que hay longanizas de soya? Me imagino Si debe haber todo de soya Hoy en día No, pero Yo me la traté de imaginar Y que me dio Como repugnancia Dame un hot dog ¿De qué? Soya ¿Cómo de soya? La gracia es No debería llamarse longanizas ¿Por qué? ¿Experto? Porque Viene de longa Longo Porque la longaniza Tiene que venir Largo Largo en italiano Longo Longo Y longo Por definición La longaniza Aria Provenido Y chancho Chao Por definición Bueno, por costumbre Bueno, la definición legal Por lo menos de leche El tema del INTA Lo tiene claro Cuando uno dice leche a secas Es la que viene de la vaca Y si viene de otro animal Tiene que Claro ¿Y si uno dice sarchicha? No sé qué dirá el INTA En Francia Hasta 300.000 euros Se cobraba a los rectorales Que le ponían hamburguesa A una hamburguesa de soya Carambulas Mira Porque si es de soya No es hamburguesa O sea, si es de soya No es longaniza Claro Veganos Si es de soya No comen longaniza Pueden comer salchicha Es un determinista Oye, pero Ha pasado En los Almacenes Había Lo restante decía Leche De almendra Desaparición Hoy día dice Por eso mismo Como jugo de almendra Claro Claro Porque quizás ¿Cuántas almendras bebé Le quitaban la leche De sus mamás Y no podían crecer Leche de la almendra? Y lo mismo ¿Cuánta gente Si sigue comiendo De soya No le hace el efecto Que hace la salchicha? De verdad El efecto principal Es quitar el hambre ¿Cuál es el efecto Sergio? ¿De qué efecto estamos pensando? No sé Estamos hablando De salchicha O de longaniza Longaniza Embutido genérico Embutido genérico Que puede tener Efecto De todo tipo No vamos a hablar De psicoanálisis Pero a los que les gusta Mucho la longaniza Es decir Las salchichas Podrían tener Algún problemilla De fondo Oye Hay harta gente Que nos está escribiendo Harari parece Que ha tenido éxito Y se lo están peleando El libro Lógico Porque ya que la radio No aporta nada Eso Nosotros A costo Duro costo Personal Del bolsillo Dice Que se determina O sea Que actualmente Ya se determina Y se condicionan Las personas Así que ¿Para qué se quiere Condicionar además Genéticamente? Eso es bien Sociopolítico Hijo Y después otro El día que programemos Los genes de nuestros hijos Se acaba la humanidad Patricio Peralta No pero Apocalipsis Es el apocalipsis No porque empieza La post humanidad Claro Si se acaba algo Empieza otra cosa Siempre Correcto Esta es una falacia Está mirando Con visión de futuro Y de que La humanidad También se va Transformando Y evolucionando En su definición primaria Por supuesto Por ejemplo Con los celulares Hay gente que Le tiene Una guerra paría Cuando en realidad Es una extensión Del cerebro Si existen Es porque el cerebro Ha determinado De alguna manera Que estaba listo Para tener Extensiones tecnológicas Y esta es una extensión Tecnológica Cada vez más poderosa Es como ese ejemplo Que daban Hace 15 años atrás ¿Cuántos números De teléfono Se sabía de memoria? ¿Cuánto? ¿Cuánto se sabe? Si los tiene Todo guardado En el celular Exacto Entonces hay gente Que dice Eso perturba La capacidad de memoria No es cierto La amplifica Porque quizás La deja para cosas Para otras cosas Para otras cosas Para aprender De los ganizas de soya Por ejemplo Exactamente ¿Era importante Saberse números De teléfono? ¿Ocupar un poquito El cerebro en eso? Bueno Esa es la pregunta Son dos preguntas ¿O es importante Saberse ¿Qué? No sé Las sinfonías De Beethoven Eso Pero no sé ¿Quién es el que determina Cuál es la importancia La persona De los conocimientos Que guardamos En la cabecita Mira Si tuviera Dawkins Diría Todo lo que sirve Para la supervivencia La especie Y el desarrollo De los genes No Pero es que es el primer Estado memético Es el de la sobrevivencia El último El holístico El holístico Ah Bueno Para el próximo programa Los estados meméticos Los estados meméticos Me jodiste un poco Levantarme a las cuatro Los estados meméticos O mándame El paper Se llama Envíame el paper Se llama Spiral Dynamics De Don Beck El libro que habla De los estados meméticos Bueno pero Envíame Los datos Voy a mandar el paper Porque a las cuatro Acuérdate que leo Los papers Que me manda Valdo Si Lo voy a mandar No te preocupes Tenemos una Un whatsapp De De reportajes Música Si Si Múltiples Memes Excelente Y información científica A ver Tite Mira para el frente Estoy mirando La parte posterior Oye Estaba aquí Como que se había ido Mira hacia el frente Deja ver La parte occipital De tus cranes Para allá Para allá Ok Como recto A ver tú Valdo También No No Como Además No Como le dice Eso al invitado Yo al invitado Entre nosotros Está bien Ya lo sabía No 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 Habría dicho Como el orto No Porque Este es el minuto Científico Como nosotros Tenemos El dato científico Para que usted Que está Escuchando Se pone Frente a un espejo Y se mira Así como De lado Y mira Si tiene La zona occipital Para atrás Así O la tiene Como más plana Redonda Y qué Van a decir Porque si la tiene Como Como La gente decía El occipucio A los judíos Los nazis Tocaban a los niños Ah El aporte Historiador Los nazis Tocaban Los nazis Llegan Y tocan a los niños Acá Como está Vigito Si era redondito Para adentro Redondito Ves que eso es para que no se les caiga el quipá Creo ¿No? No Ya empecé Ya empecé Cuidado Con ese comentario Mira Mira Oye Oye No puede ser racista Si el judaísmo No es una raza Parece que Con eso Pregúntale a ellos Si o no Y esto se puso peor Si o no Pregúntale a ellos Como Como salió el alemán Le salió El teléfono rojo Max Luf Le salió Ahí Pero por favor Fon Max Fon Max Mira viejo Lo que Para adentro Han investigado Y han determinado Que los neandertales 300 mil años Lo tenían Más protuberante Hace detrás Como cóncavo Así como No No como Si como cóncavo Depende de como se mire Como alien Como alien Y el Sapien sapien moderno Lo tiene más Parejito O sea Todos los que lo tienen Más para afuera Son más primitivos Más primos del mono Más primos del mono Acá hacen un aporte Carretera Z Carretera Perdón Carretera perdida Carretera Carretera Eso más Y Eso muestra Digamos Algo que Genéticamente También se estudió Y que todos tenemos Un 3% Más o menos De genes neandertales Porque se Hibridaron El sapien sapien Coexistió Y que fue Lo primero que hicieron Tirar Listo Y no había nada más que hacer En esa época Ah bueno Y comían ¿Cómo? ¿No habían salchichas Y todas esas cosas? Sí, sí, sí Comían Dicen que Algunos fueron medio Carnívoros Con los propios seres humanos Viejo Ah bueno Los sapien sapien Ahí se comieron Pero eso es el área oscura El área oscura ¿Ya? Bueno Ese fue El minuto científico Para ver Tenemos Todas las que están Que lo escuché Tocándose la cabeza Ahora La nuca La nuca Bueno Se puede modificar Genéticamente también Si viene con muchos genes Neandertales Se opera antes de nacer Y listo Excelente Bien ¿Alguna otra novedad científica? Yo esperaba Algún reportaje bueno Del LUN No, es que LUN Ha ido bajando Ha estado bajando su calidad Claro Ya no saca cosas Llamativas Y uno Están de vacaciones Nuestros periodistas estrellas No sé Lo mismo por ejemplo De Clínic Está muy malo Muy malo, sí Pésimo Ya no hay ni siquiera Bueno No, ya no lo compro Y entre paréntesis En Mercurio echaron a 200 personas ¿Cien? Perdón, cien Perdón, perdón Es que Fake news O no Pero yo escuché algo De 200 en la mañana A lo mejor subió No sé más ¿Crees tú, Sergio Que eso viene De acuerdo a los cambios De las comunicaciones? Hoy día Los medios digitales ¿Cómo se están imponiendo Sobre los tradicionales? Tiene que ver Muchos diarios Han abandonado Y aquí en Chile Revistas Que antes salían En papel Son digitales O Solo los tienen ciertos Lectores especiales Todo lo que es caro Ya se va a poner a llorar Con el diario El país De producirse Y lo convirtieron en digital La época La época No, pero aquí en Chile También La época ¿La época? No, la nación Perdón, la nación Sí, porque la época De otro tiempo Esa sí que era De otra época Me retrotrajo al tiro Época Exacto, al tiro Era buen diario Buen diario Trataba de copiar A los españoles Y como a todos Los diarios nuevos ¿Cómo le fue? Mal Mal, muy viejo Mal Pero la época Fue del mismo doño Iberoamericana ¿No? Me parece Ah, no sé Me pillaste Me parece Sí Fracasó Sí ¿Ha aparecido Algún diario nuevo Últimamente? No No ¿Se acuerdan Uno de Ají Verde Que trató De hacerle el peso Al Clínic? El Ají Verde Pero no No, no No, porque la época No duró nada La época de Gloria Al Clínic Era extraordinario Ahora No Va para abajo, viejo Entonces Un segundo Concentración Se le fue Pero Estamos esperando Que hagan sinapsis La Esto es muy buena La sinapsis Mucha dopamina Está con la neurona Practicante Exacto Tenemos que empezar A pensar A quién le vamos a dar El premio ¿Le vamos a dejar Esa pega a Max? No 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 me dijo Tiro que no Anda todo Quitándole el poto A la jeringa Aquí hoy día En el programa Está semi en vacaciones Tite Otra pregunta A Tite ¿Algún momento Que te acuerdes De un programa Aquí de Poseta Que te hayas reído Más de lo normal O Anormalmente Claro O que realmente Te hayas reído No No particularmente Recuerdo ahora Algunos Sí me acuerdo Que me gané Una entrada Para Filza Con ustedes Pero no Estamos muy generosos Nosotros Y con Libro Ahora vamos a retroceder No más No más libro Viejo No más libro No claro Porque yo fui a la Filza Y me gasté No sé cuánto plata Comprándome libros En la Filza Salió cara el regalo Sí el regalito Exacto En realidad yo tenía Varios temas Pero Después me arrepiento No Es que son temas Que no le van a interesar A lo mejor Yo el domingo Bueno yo estaba Por plantear otro tema Voy a hacer una recomendación De película El domingo Fui a ver la película Del cine De las Condes Que era una película francesa Que se llama Nos vemos Allá arriba Está basada en un libro Sí Te la recomiendo Sergio Y se la recomiendo A nuestros auditores Excelente película Se trata de Dos veteranos De las franceses De la primera guerra mundial Es una película Muy negra Un humor muy negro Eso Lo bueno Y que Ellos después Empiezan a generar Como un emprendimiento Respecto a los muertos Un emprendimiento De los muertos De la primera guerra mundial Y los entierros Y etc La industria de los muertos La industria de los muertos Para que Para apreciar a nuestro presidente Con todo respeto Con todo respeto Sí Excelente película Totalmente recomendable Bien Seguiremos el consejo De Valdos Sapiens Cine No sé cuánto Ya Yo Voy a dar un giro Porque Creo que Entrando al tema De la iglesia ¡Ah! Me dijeron Otro tema ¿Ya? Y no voy a hablar Eso sí De los temas Comunes De la iglesia Hoy día Sino que Algo que tiene que ver Respecto a un artículo Que salió el sábado De la semana pasada Que se llama La despedida De Mariano Puga ¿Sabes Don Tite Quien es Mariano Puga? Tengo el nombre En la mente Pero no Era corregidor En la época De la conquista No tengo idea ¡Qué creativo Usted es! Buena respuesta Oye Puede ser Puede ser No La verdad Es que Es la nueva Contratación millonaria De El Arsenal Tampoco Tampoco ¿Cómo Mariano Puga De dónde Y un jugador ¿Cómo se llama? Avanza Puga Como que No suena bien No Mariano Puga Es uno de los últimos Sacerdotes Que se formaron En el pueblo De la teología De la liberación De 88 años ¿Por qué Yo lo releo? Porque Estos son curas Que no tienen nada que ver Con todo lo que ha ido pasando Con la degradación De muchos Ya no muchos Algunos ¿No es cierto? Desde el punto de vista No solo de la religión Sino delictual Ya que hoy día Están emergiendo ¿No es cierto? Sino que Está en el pueblo Estrictamente contrario Siempre Ya Consistente Con su propuesta De sacerdote Siempre Trabajando Trabajó en la legua Trabajó en las zonas duras Me parece que estuvo También Fue prisionero En los tiempos De la dictadura Militar Ya Y nunca salió De esos lugares Convencido de que La religión cristiana Tenía su futuro En el pueblo Nos queda todavía Un poquito de tiempo Entonces Para la gente que no escucha La teoría De la Libera Liberal No La teoría liberal No La teoría La No La teología Por eso está Trancado Porque se dice Teoría No La teología De la liberación Es un problema Cuéntanos un poco Sergio Cómo nace Y por qué Surge este movimiento Entre la iglesia El siglo pasado Un poquito Y porque estás muy a favor Te me di cuenta Que te gustó Que ya me pusiste ya Te gustó Te gusta La teología Esa meta Como jesuita Un poquito más Intelectual De la iglesia ¿Cómo que Intelectual? Y pasada Una connotación Muy negativa Y pasada Socialismo Se han nochado Se han nochado Para encima Están matando Al tiro Y que el papa Un papa La sacó de afuera Y dijo Que todos los teólogos No estaban En el cristianismo Y por eso Estaban en la política Vos Por ejemplo Que el brasileño Está afuera No puede hacer clases Ya Nada O sea No sirve No La teología De la liberación Nació Desde una perspectiva De lo popular Y del pueblo ¿No es cierto? Diciendo que Como una crítica También a cómo Se estaba manejando La iglesia En aquel momento Diciendo que Al final El verdadero Cristianismo Tenía que ver No solo con La liberación espiritual Sino social ¿Ya? Entonces ligó Los dos niveles Y al ligarlo Obviamente Recogió Muchas visiones Que venían Desde la izquierda Y desde el marxismo ¿Ya? Porque se hacía eco De la liberación Del pueblo Y por lo tanto Es cierto Hubo ciertas derivaciones Donde se perdió La doctrina Nuclear De los dogmas ¿No es cierto? Cristiano-católico Por ejemplo Acá En los comienzos De la democracia cristiana Se basó en gran parte A la teología De la liberación Ahí nos metemos En política No, pero es así Eran los jóvenes Hijo de los conservadores Que ciertamente Estaban viendo Cómo Había que volver A lo más social Etcétera A un cristianismo Social Y hoy día Bueno El Papa Viene de esa De esa rama Viene Es cierto Hay que recordar Que la democracia cristiana Nace como respuesta A los conservadores A la visión conservadora Y la democracia cristiana Original La original Porque el gesto técnico Sergio Como refiriéndose Original Era Oye Osvaldo Puzio Era izquierda Bueno Él era Antimamente izquierda Pero él es Demócrata cristiano ¿De quién? Hoy día Bueno Hoy día no Hoy día está No sé En el directorio No sé De alguna Industria De una gran corporación Pero Pero él decía Cuando le preguntaban Si seguía Si seguía Haciendo Si seguía Si seguía Haciendo Si seguía Haciendo Eh ¿Cómo se dice? Militante del partido Demócrata cristiano Cuando estaba La crisis Hace unos pocos años atrás De la democracia cristiana Poco Y él decía Militante sí Simpatizante no Ok Militante sí Simpatizante no Inteligente Uno deja de pagar las cuotas Y cuando le sirve Vuelve Mire Ese es otro tema Nadie paga las cuotas Pero cuando La democracia cristiana Tenía Al cristianismo En un eje Y la visión social En el otro lado Ese fue El origen verdadero Por eso que Siempre se ha discutido La democracia cristiana Original es de izquierda Si uno habla De izquierda En relación a los que Propenden cambios Eh Sociales Que tiendan a mejorar ¿No es cierto? La condición de los Más pobres De los excluidos ¿Ya? Es de izquierda Pero con La exclutación De la mirada Del cristianismo social ¿Sí? Claro Eso era La democracia cristiana Y La democracia cristiana Desde esa perspectiva Fue finalmente Tensionada Por dos polos ¿Ya? Un polo que fue Derivando Cada vez más A la izquierda Donde nace el mapu Por ejemplo La izquierda cristiana La izquierda cristiana Y otro que se fue Desplazando más Hacia la derecha ¿Ya? Que la tercera vía Más que la derecha O a la tercera vía Entonces la tensión A tanto que termina Por eso dicen Que era amarilla Porque al final Era ¿Dónde están? O en este lado O en este lado Entonces nos decían Con el cristianismo Y con el desprestigio Posterior global De la iglesia Del cristianismo Ya se dañó Desde su base Ahí citaste A Paulsen Con el amarillo No, pero si siempre decían No somos Señor No somos ¿Cómo se dice? Dignos de citar A Paulsen En este programa Pero a Peña sí A Peña sí Tendríamos que preguntarnos ¿Qué dice Peñita? O sea Mujeres de cristiana Pero Y esto tiene que ver Con la Hay que acordarse De que Frey padre ¿Se acuerdan? Con la marcha De la libertad De cuando recorrió el país Y convocaba a los jóvenes No me acuerdo No había nacido No, no ¿Cómo no? ¡Uf! ¡Qué joven! Yo sí Soy de la generación Él marchaba Entonces Pero porque ahí vendían unos pitos Por eso Iba a la cola Ya llegamos Iba a la cola Iba a la cola Nuestro Es como Pone una moneda Es un aporte Ah, como las estatuas del centro Para que se muevan Eso Eso Ahí Por eso Ustedes ven Es como cuando uno va al baño En la discoteca Eso Y además que Su propina es mi sueldo Esa Esa propina Sirve para mejorar el baño Claro Eso Eso es importante Importante No hemos recolectado nada Eso sí Pero es el duende De la absenta Acuérdate Ah, el duende De la absenta ¿Sabrá Tite que es la absenta? Sí Sí, sí Mira la foto del avatar Que tiene nomás Sí En teoría No, como en teoría Me conté un amigo Oye, estamos ya casi terminando Tite Muchas gracias por este ejercicio democrático No vuelvas más Apurémonos que es el que está sacando un libro Así que Tite, ¿alguna canción que quieras pedir? O vamos a poner ojos de brujo Que no están Hoy tenemos que regalar el libro Sí No ha llegado ¿Quién? Eh, Cetín Ah, ya llegó ya Entonces tenemos tiempo Para regalar el libro Sí, ¿a quién se lo regalaremos? ¿El de los flights? Eh, yo creo que podría ser un poco Poco serio Ah Pero a ver ¿O te gustó? ¿O comparte su...? No, porque nosotros somos un programa provocador, viejo Ya No significa que estemos de acuerdo con ese planteamiento Pero eso es un planteamiento disruptivo Al tiro Ya Salvo que tú opines eso por otro Yo Somos democráticos A mí me gustó A mí me gustó Diego Suárez ¿Qué dijo Diego Suárez? Dijo que Yo pienso que está bien las modificaciones genéticas Así no habría más flights Saludos capos Sobre todo por el de capos Yo estoy a favor Se los regalo Sí Esto fue bueno para el ego Diego Suárez Se ganan las 21 lecciones para el siglo XXI de Arari Así que Venga a buscarlo Ahí se pone de acuerdo con Max Parece que lo ponen en contacto ahí por interno Como Como llaman Y además que creo que Tite aportó Fue entretenido Tite Muy bien Muy bien Podemos practicar Seguir practicando esto una vez al mes Eso Eso Una vez al mes Y el próximo va a ser mujer La próxima en realidad Sí Tenemos unas chiquillas que también siempre nos escuchan Así que Vamos a Vamos a ir viendo Y invitamos a una mujer Canción Y vamos a seguir invitando otras delegaciones También Canción Como también No canción Invitades Vamos a tener invitades O cyborgs Ojos de brujo Que no habían recomendado aquí Que era parecido a Rosalía Que era mejor Dijo ¿Y de quién es? No Es el grupo Oye Quedó totalmente sorprendido Lo mataron No No esperábamos Ese cual Rumba del adiós Ya Eso Rumba del adiós Esa es buena Muy bien Muy bien Bien elegido Del adiós del programa No De este día Versión video De ayer Se ha hecho del té Chau chau Diciendo adiós A las cosas Que te oprimen